El colmo de los colmos. Es lamentable que existe gente que se une para causas racistas como es el caso de un grupo de simpatizantes de Donald Trump que recaudó por internet más de 2 millones de dólares en solo 3 días para financiar la construcción del muro que divide a México con Estados Unidos. Es bien sabido que el mandatario estadounidense buscó que el Congreso aprobará 5.000 millones de dólares pero este se negó. Las cosas no se quedaron así ya que cerca de 43.000 personas han donado dinero para lograr un total de 1.000 millones que aspiran recaudar. Brian Colfage, un veterano de guerra discapacitado de la Fuerza Aérea es quien se propuso conseguir dinero para ayudar a Trump a construir el muro fronterizo. En la descripción de su campaña de recaudación de fondos en, Stand Me, Colfage explica que al financiar una parte del muro, sea menos el dinero que Trump tenga que pedir a los políticos. Además, explica, como la mayoría de los ciudadanos estadounidenses que votaron para elegir al presidente Donald J. Trump, votamos por él para que Estados Unidos sea grande nuevamente. La promesa principal de la campaña del presidente era construir el muro. Y como ha cumplido con casi todas las promesas hasta el momento, este proyecto de muro aún debe completarse. Por su parte, los demócratas no están de acuerdo en aprobar cualquier fondo a Trump, ya que consideran que un muro sería un derroche de dinero. Con información de Univision y Telemundo da las foto tomada de sopitas.com Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments